Hola mi gente de Francia, soy el Iván Ayla, el director de Avali Enclava, próximamente van a estar usando mis temas gracias al DJ Mandy, o Mandy DJ como es que está pegado allá, los estoy invitando por esta vía a que estén todos en el festival Zosca Cuba, 22, 23 y 24 de junio, donde hay un festival super estelar de música rural. Un poco de ti